Música Hola gente que tal, como estáis, espero que bien y bueno, aquí una impresión en el canal de Berkel HD Y estamos en Kingdom Hearts 2.5 Remix, etc, etc, ¿vale? Y bueno, 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 bueno Os acordáis que el otro día hicimos a grabar, ¿vale? Y ahora vamos a por ciudad de Halloween Así que vamos a ir, vamos a desembarcar Y vamos a ver lo que nos trae el mundillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con las partes que esos imbéciles me trajeron. Necesito encontrar mejor ayuda. ¡Sashka! ¡Sashka! Perfect timing, gentlemen. Lend me a hand, won't you? These presents must belong to Sandy Claws, so I thought I'd better return them. You just happen to find them? Of course, Sora. I'm finished with Christmas fantasies. You know that. But you thought you'd hold on to the suit. What, this? It's just a costume. And Sally worked so very hard making it. Come on, we've got work to do. Vale, Jack se ha unido al equipo, pero... Vamos a poner a donar. Y... Objetos... Baúl... No, no, ya la espada no nos dieron. Oh, no. Recuerdo que sí. Sí, lámpara mágica. Creo que ya no lo pusimos. Puede ser. Puede ser que ya no lo pusimos. A ver, a ver, a ver. No, guardan del alma tenemos. Bueno, es peor, así que... Nos da más magia, pero magia no queremos. Yo por lo menos. Vamos a ver. 5 y 4. Esta mejor sí que beneficia, sí. Condición... Ah, invocar al genio. Ah, Peter Pan. Pensaba que era genio. No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Bueno. No, no... ¿Dónde encontré estas? En la ciudad de Halloween. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya está para guardar Vale Vamos dentro a ver lo que nos encontramos Enanitos A lo mejor ese es aquí arriba, ¿no? ¡No! ¡Uy! No sé yo lo que sí que es aquí arriba ¡No! ¡No! ¡No fue a nosotros! ¡Pero! ¡Eso realmente suena como divertido! ¡Suscríbete al canal! Pues a luchar contra ellos, gente Vamos, vamos A ver Atrapa Luke, Shock y Barre con las cajas mágicas Vale, vale Vamos, vamos Vamos a cerrarnos con este Vamos, vamos Le queda nada Vale, ahí No, pero Yo es que Sí Yo creo que quiero yo Abuela Tiene que estar cansado Ya lo sé Pero es que cuesta Pensaba que se apuntaba solo Vamos, vamos Vamos, vamos Ha caído ya Ha caído ya Ha caído ¡Ay! Pumba Una menos Vamos a por ti ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Hostia! ¡Tiene un gran! ¡Hop, hop! Vale Eh Coger esto Y eso ahora hay como Vale, bien Lo he subido Para por este Queda uno ¡Tutututututum! ¡Vamos, vamos, vamos! Deja lo cago Ahí Esto no da fusión ¡Hala, qué guay! Falta una caja Que no sé dónde está Allá ¿Dónde estaba el Tío este? Se trata de que esté jugando Al golf, tío A ver Pero Pero que pa' ya No Y revive, tío Me cago en la Vale, ya Ahora sí ¡Pero, Sora! Me cago en la Bien Bien Tenemos un espacio más Para objetos Donar su vitalidad Vale, está bien Está bien ¿Dónde habéis puesto Los regalos? Ya lo hemos dicho No los tenemos ¿Qué estáis haciendo Aquí entonces? Estamos buscando Piezas para el Experimento ¿Experimento? El doctor Finkelstein Nos está fabricando Un amigo Uno al que podamos Mangonear Es cierto Últimamente el doctor Ha estado trabajando Muchas horas en algo Además Los regalos de navidad Son aburridos No asusten Ni dan asco Que pueden tener De bueno Eso No hay nada Divertido aquí Volvamos a Ciudad de Halloween O sea Que sí que fue Jack Curioso Curioso Bueno ¿Fueron esos Gamberros Los que se vieron Los regalos? Eh Por lo visto No Eso significa Que Ey Sally Oh Gracias al cielo Estáis todos aquí ¿Ocurre algo? Los sincorazones Han vuelto A la plaza Del pueblo Creí que Debíais saberlo Oh Hora de actuar Volvamos a Ciudad de Halloween Un momento ¿Qué es Del ladrón De regalos? La verdad Es que Los sincorazones Estaban jugando Con unos regalos Cuando los vi ¡Ajá! Ya tenemos A los culpables A por ellos Vamos a ver Tengo Sí, tengo toda la vida Así que Tabuti Ahora hay que ir A la plaza Venga A la silla De primeras Uy Casi le doy Es que estos son Muy escurridizos Bueno, bueno Esta caja Me va a dar Por saco Esta caja Creo que da Un puñado De experiencia Si le tenemos Así en el aire Vale, vale, vale Maldito 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 Vale Nos da 400 y pico Madre mía No sé por qué He venido por aquí Pero da igual Hay que petarles el culo Hay que petarles el culo Y me lo da ahora Y me lo da ahora En serio Vale, vale Vamos No me pegues No, cuchillos No, cuchillos Caca Madre mía Qué por culero Es esta caja Menos mal A menos Donald Si que hace algo productivo A ver Vamos a ver Las nevadas Que aquí no creo que hayan Sin corazón ¿No? Yo creo que no Ah, mira Ya tenemos Toda la vida Así que Perfecto Eh, por cierto Aquí no habrá Ninguna Así Vamos a comprar Oh Se da más fuerza Estoy interesado En anillos No En anillos De agua marina Me voy a comprar Bueno, no tengo ninguno Así que Perfecto Pociones Tertienda Vale Y fabricar No puedo hacer nada Tengo un Omienesil Impulso hábil Impulso defensivo Impulso hábil Roca serena Impulso hábil Impulso defensivo Impulso de vigor Vale Recetas ¿Qué me falta? Uff Ahí va la reina Habrá que hacer estos ¿No? Aquí está Dios Que no tenemos ninguno De estos Dios Lo de desarrollo Pero ¿Qué te dan estos? Anillos de desperto Pongo a hacerlo Aumentan los pH máximos De forma asombrosa Vamos a subir El nivel De Bunguri Uh Eh Vamos a ver Aro Aro guerreros Tiene que subir La fuerza Seguro No entiendo Lo de La roca Esta Vale Anillo Granate Pues vamos Vale Pues Vamos Vamos Ahora Ahora equiparnos Algo A ver Objetos Ya Si pero no Voy a ir aquí Aquí Vale La fuerza Vale pH Fuerza Dios Cuantos pH ¿No? Este Y el niño Hábil Voy a cambiarlo Por esta Si tengo dos puntos Así no cambia tanto Mira Tengo más Poción Y aquí Eh Habilidades Malagufi ¿Verdad se había añadido Una no? La de Cambio automático Eh No No porque no pueda Porque no quiero Trato los enemigos Al aire Y lanzo un combo final El daño es proporcional A la realidad mágica Vale No Eh Fusión por daño Extra límite De momento no hay ninguno Me voy a ponerme este Y si no después lo quito De momento no hay ninguno Que me llame mucho la atención Ay En verdad Impulso hábil Lo tenía aquí Aquí Es hora No Vale No creo que haya más No Vale Pues vámonos A ver ¿Qué tal por aquí? Hala Ya hay enemigos allá al fondo ¿Pero qué es esto? Es que estoy moviendo el micro Un momento Vale Ahí Perfecto Ahora A ver A ver A ver Aquí 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 Hay bichitos Si Vamos Bichitos Vale Perfecto Vamos a coger esto Un momento Ojo Vale Con el cuadrado Que no me Toquéis las narices Podar Toma Qué guarrazo No Madre mía Vale Ya está Y ahora nos dan bastante puntos de experiencia Ay Fantas Fantasmitas Cállate encima Ah No Aquí ya para el otro lado Serán malditos Muere Si no Si no No tiene suficiente Con las cajas De verdad Ahora me voy a ocupar En cajas Fantasma Uff Cúrate Buena 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 Vamos 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 Pum Pumba Si Esto no cae Esto no cae Que no depare la fiesta Tenemos que ir a la plaza Madre mía Tío A meso el naciente Ahí está Si Vale Vale Me has hecho una cagada por salir Tienes que haberte quedado ahí Vamos a coger esto Vale No hay más A ver Ay Ven Ya tenemos los puntos mágicos Bueno aún no Pero Ya No Vale A cinemática You You Can't be here Leave Halloween Town By order of the mayor Somebody Anybody I'm only an elected official I can't handle this by myself Sally was right ¡Tenemos que obtener los presentes! Que te pillan y... ¡Ah, que se están cambiando los regalos! ¡Buf! Me he puesto en forma valiente porque... ¡Ah, no! ¡Soy antiforma! Vale, gracias. Eh, creo que voy a correr. ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi! Que tampoco puedo objetos. No puedo nada. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. No sé por qué me he sido antiformas. Se hace un puñetiempo que no... No estaba con Con las fusiones ni nada No lo entiendo Madre mía, desde aquí, en serio Me cago en la leche, tío ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! Le ha dado la tumba ¡Muere! ¡Levántate! ¡Sí! No, uff Pensaba que se iba a caer delante Para adelante Bueno, aquí otra vez esto ¿Pero qué es parar? Es que me cago en la... ¡Mársala! Hasta no sé qué me decía ¿No hemos cargado todos? Vale, voy a tomarme un Eter Vale Ahora ya sí Estamos listos para volver ahí No sé por qué... Es que no sé por qué me ha salido la antiforma Supongo que no es que te sale por muchas veces que lo utilizas las... Las fusiones No tengo ni idea No tengo ni idea Me voy a saltar la escena No tengo nada de idea Eso sí, quiero mis regalos Dejarme mis regalos Que son míos ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Vale Aquí... ¿Te ha cogido él? ¿O tiene otro? No No, vale Vale, vale Cuatro No Pero porque... Es que... Es que si me dan Es como que los regalos se caen Madre mía, tío ¿Tienes aún mi regalo? ¡Maldito! ¡No! ¡Para! Aquí hay dos Tengo Tú tienes mi cuarto regalo Sí, pero es que yo ahí no voy a entrar Vamos a objeto Vamos a ponerse una poción Para el donar, pero avisa, tío Vale, vale Ha cogido a este Este no es el que tiene el regalo Pero bueno Así subimos un poquito Más de nivel ¡Ey! ¡Ey! ¡No! Tiene dos regalos Vale, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Muy bien, muy bien Eh, muy bien Bien Bien, vamos a hacer los cuatro regalos a la vez Weehee ¡Bum bum! ¡Qué maldito! ¡Es parece que era un buen presente! ¡Uh, Jack! ¡Oh, help! ¡Alguien, help me! ¡Mi último experimento desaparece! ¡Se ha perdido! Cuando de pronto me atacaron Perdí el conocimiento y cuando me recuperé Mi experimento había desaparecido No se preocupe, doctor Sabemos quién se lo ha llevado ¿Quién? Lo sin corazón Esas cosas endemoníacas Endemoniadas o con lo que es como... Es ridículo Esto no tiene nada que ver con lo sin corazón Con que no han sido sin corazón Pues... ¿Quién más podría ser? Creo que tengo una idea Al ladrón debe de gustar los regalos de Navidad Así que... Le tendremos un con regalos irresistibles Y caerá en la trampa ¿Y ese bellaco es el mismo que robó mi experimento? ¡Correcto! ¿Y cómo lo demostramos? Pues es muy fácil Le asustaremos para que confiese ¡Ahí va! ¿Qué opináis? ¿Seguimos el plan de Jack? ¿Al menos por ahora? Vayamos a casa de Santa Clavos Enseguida Tenemos que preparar algunos regalos de Navidad ¡Rápido! Pues nada Hay que ir ahora para allá Pi, 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 pi Venga Ah, vale, estamos aquí ya ¿Ya has encontrado los regalos? Casi, señor Clavos Vamos a pescar al ladrón con regalos de Navidad Como cebo ¿Podríamos usar su taller para preparar unos regalitos? ¿Unos regalos como cebo, dices? Cielos No me gusta nada como suena eso Si es solo por esta vez y siendo por una causa noble Muy bien Usate el segundo piso y ponete el corazón en ello ¿Voy a hacer regalos? Pero no deberían estar hechos Papá Noel Ay Te pusimos el segundo piso, así que hay que ir para arriba Ti, 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 ti Aquí ¡Eh! ¡No, no, no, no! He visto una estrellita Una coronita Sal fuera He visto una coronita ahí fuera, hombre Esta es mía No voy a conseguir todas Pero bueno A ver Vamos a hablar ¿Vais a hacer regalos, no? Podéis usar esta máquina Eh, vale, vamos Eh, usa el cañón para lanzar juguetes a las cajas vacías Puse el tirángulo para recoger el cañón con juguetes Vale Tirángulo, ¿no? Ah, no, disparar Vale, vale, vale Tengo que No tengo tiempo, ¿no? Que recargar, hombre Tienes que estar quietos los bicharracos esos, tío Vamos a ver Tienes que estar quietos, tío Que no nos estáis dejando Bien Pip, 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 pip Regalos, trampa Regalos hechos como suñuelo Son réplicas casi perfectas Uh, réplicas Vamos a ver Ahora lo que tenemos que hacer ¿Tienes terminado de hacer los presentes? Sí, solo esperando por Jack ¿Entonces, dónde crees que todos los dejaremos? Hmm Oh, sé un buen lugar Cuando estés listo, solo diga la palabra ¡Estoy de vuelta! Pues, ya estamos listos Mira, aquí hay otra Esto no sé cuántas son ni nada Pero bueno Pero bueno Bien, ¿estáis todos listos? Sí, vamos Esta plaza debería funcionar bien para tu plan Ahora, Jack ¿Qué es tu plan? Tengo todo listo ¿Tienes? Claro 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 Y también tengo una idea Si nos encontremos a la tía por ti, estaría honrado a dar el ver ¡A la gran 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 gran! Y en esa nota ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué están haciendo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Es no me, Donald! ¡Patience, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gors, ¿es eso tú? ¿Cómo tenemos que ser la gente? ¡Good plan, eh? ¡Ouch! ¡Gracias! ¡Ouch! ¡Papalé! ¡Gracias! 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 ¡El experimento del Dr. Finkelstein ha hecho el Dr. Finkelstein! Lo bueno es que, bueno, quita un poquillo, ¿sabes? Quita lo justo. ¿Te estás quieto? ¿Te estás quieto un poquito? Gracias. Vamos a ver. ¿Pero por qué me da por atrás? Le falta un brazo, claro, vale, porque es el brazo que está... Es que me ha rinconado. ¿Pero por qué no le quito daño? Tiro de muerte, ¿no? Otra vez. Al menos así estoy... Pues nada. Vale, yo creo que aquí ya no... Ya lo hacemos, sí, hacemos pupita ya. Y no tiene piernas ya. ¿Para sonaríamos carga? No sé si de otra forma me he formado valiente para pegarle una buena paliza. No, al final, a ver si veo el cambio. No me gusta mucho ver la cinemática cuando estoy en forma valiente. Con forma valiente, forma maestro, etc, etc. A ver... ¿Estáis quietos? No, tío, no empecemos. ¡Uf! No... Vale, vale. Otra vez. Yo creo que ahora... Fusión... Forma... Maestra. Sí, maestra me gusta. ¡Madre mía! No cambia porque, claro, la ropa no es la misma... De siempre. Así que... ¡Ah, no! Pero no me lo he cargado. ¡Vamos! Mi trámite me ha sido muy aumentada. Más vida. Más premio y los dos también más vida. Solo creo que... ¿Donald era? No sé. No sé, creo que sí que era Donald. No lo sé. ¡Ah! No sé, no sé, pero... ¿Puedes escuchar el pecado? Naturalmente Solo no puedo entender por qué el experimento de la doctora iría a la extensión de los precios Su experimento? El pecado Era un puente movido de Dr. Finkelstein Hmm, el doctor hizo un puente movido I see, he is always tinkering with things Now listen, Jack I'd like to thank you And while delivering presents is something only I can do I can give you an idea of what it's like Sandy Claus Yes, all that poor puppet wanted was a heart Ho, ho, ho Cabeza decisiva Cuantos más combos ejecutas, más daño causas Y realizas un potente movimiento final Uh, uh, interesante Bueno, bueno, pues yo creo que aquí ya va a acabar Interesting So, the puppet wasn't stolen after all It ran away on its own In other words, my experiment was an overwhelming success Santa Claus thinks maybe it left because it was trying to find a heart That's quite possible Unlike my Sally, it wasn't equipped with a heart But if it wanted a heart, why was it going around stealing all those Christmas presents? Maybe because presents are a way to give your heart to someone special Hmm, when you put it that way, I feel sort of bad for it Happy Halloween What a nice present I don't understand There's no box No ribbon tied in a bow Jack, it's not about the box or the ribbons It's about what's inside the box No, Sora What really counts, what's really special Is the act of giving the gift To wish deep in your heart To make someone else happy Right Of course Thank you, Sally You're absolutely right Wait, what's this? I feel so strange So very happy Jack, that must be Sally's present Really? This wonderful feeling? Oh, Sally You've given me the nicest present in the world And I've nothing to give you in return What would you like Just name it Absolutely anything The nicest present I could ever ask for, Jack Is just to be with you You don't even have to ask for that Oh Maybe I never gave her a real present after all Who? Oh, I bet Kairi would like most anything you gave her I know That's what made it so hard to decide It's not a gift It's what's in your heart My heart You bet Time is very exciting How? Well, as long as she can be with you What else does she need? Ciudad de Halloween Pero bueno, se habéis fijado que Es hora, claro Aún no he visto Kairi Creo que La 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 versión 2.0 En plan que ya está crecidita Y todo eso El regalo del amor Oh, he ganado un trofeo Oh, que bonito Y Y eso que me ha parecido Así curioso No, no me fijé Cuando jugué la brilla de Kingdom Hearts 2 Que recordó a Kairi como en Kingdom Hearts 1 No, no Como en este ¿Es un fallo? No sé No sé lo que es realmente Wow ¿Qué es eso? Es esa cosa tan grande Puede que Puede que es el origen De esa señal tan rara Que hemos detectado Oh, oh, oh Y pasa algo con Villa Crepúsculo Estoy viendo dos Mira Otra subida Enorme de energía Y viene del mismo punto Cerca de la ciudad No sé muy bien Qué pasa chicos Pero me temo Que está Que se está montando Un buen lío En Villa Crepúsculo A ver Esto es nivel 43 Que supone que es La continua No Creo que Deberá haber uno Nivel 42 ¿No? Ah No puedo ir Pues Ya desbloquearé Esto después ¿Vale? Así que nada gente Yo espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Seguidnos en Twitter Abajo Dejar algún comentario Y hasta la próxima Adiós